Yo te serví solamente para despertar sus celos Yo fui la pieza inocente con que se baste el anzuelo Yo fui la tarampa dispuesta para el halcón de tu cielo Yo fui el amante confiado, tan entregado, tan ciego Que nunca tuvo sospechas de ser el tonto del nuevo Y yo pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví como quien dice de carnada Con que atraer a aquel de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí con qué pasión él te miraba Creí en su explicación de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué, una inocente chiquirada Agua pasada Esa estrategia mi vida, ven provocando sus celos Al fin te ha dado sus frutos y se ha tragado el anzuelo Quizás un día te utilices también a él y te señuelo Como inocente reclamó que te permita abrir fuego Solo otra presa curiosa que huele bajo en tu cielo Y yo pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví como quien dice de carnada Con que atraer a aquel de quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí con qué pasión él te miraba Creí en su explicación de un viejo amor que ya no es nada De alguien con quien jugué, una inocente chiquirada Agua pasada, agua pasada Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Yo vi a la muerte confiado, que nada sospechaba Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Y pobre de mí, que a ti te creía ilusionada Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Yo llevé sin darme cuenta, caí en su trampa Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Pero mi nena, no te olvides lo que aquí se hace, aquí se paga Seguías en secreto enamorada Todo lo que me pedía con cariño yo le daba Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Seguías en secreto enamorada Fui la carnada Fui la carnada Fui la carnada Pero repito, nena, salta a tu a mí Esa me la pagas Ajá, ajá Te sorprendí con la pasión que tú le mirabas Fui la carnada Que me descanse, a mí de ese cariño ya no queda nada Que nuestro amor ya no queda nada Yo sé que tu vuelo chiquitito y yo caí en su trampa Que nuestro amor ya no queda nada Que lo repito De ese cariño ya no queda nada Que nuestro amor ya no queda nada ¡Olé, olé!